Abrazos, abrazos para todos los inscriptores, abrazos desde el Centro Histórico, gracias por ver los videos de Don Sergio, bendiciones a todos los hogares, bendiciones, buenas noches. Saluditos a Paola C, ahí está, saluditos a Paola C, saluditos, saluditos, muchas bendiciones para todos, dice. Ok, Roxana Tolosa, saluditos. Saludos a todos, bendiciones a todos los inscriptores, los queremos mucho y estemos con Basil. Gracias, gracias Niadeis y Moches, gracias a ustedes por hacer esos lindos comentarios, por mandarnos esos abrazos tan lindos, ¿verdad? Créanme que nuestra gente y su servidor muy felices de que ustedes estén ahí con nosotros, sabemos que ustedes están muy felices con nosotros y nosotros muy felices de que ustedes estén ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Saludos a Inbox también, que ya está con nosotros también, Inbox, saludos ahí. Inbox, saluditos. Juan Ramos, saluditos, miren, a todos los que están conectados con el Basil. Ambul Rivera también, saludos ahí. Ambul Rivera, saluditos. Así que gracias por estar. En el Basil. Ey, que esperen más para mañana porque mañana vamos a tener siempre, vamos a tratar de hacer lo mejor de lo mejor del Basil. Porque lo que queremos es que se vayan a hacer lo mejor del Basil. También Loli Quirox, saludos también, va. Loli Quirox también nos ha quedado. Loli Quirox, saluditos. Saluditos. Saludos para todos los suscriptores. Los queremos mucho, los despedimos. Primero Dios que Dios los dé vida para mañana. Y demos ese lado. Saludos Rosa Mendoza, saluditos. Saludos a todos. Bendiciones y padres. Feliz noche a todos. Echense la última bailadita para despedirnos, señores. Eso. Va, démosle la última bailadita para que. Eso, pero qué rico. Bueno, vamos a ver. Pongámosle una por una que llegue aquí, vamos a ver. Una por una que se eche el mejor baile, señores. Vaya, primero una enfrente y las demás atrás. Vaya. Bueno, mi gente, ya lo tengo porque me deja el bujo y el dominguito. Sí, vamos a ver. La barbie, la barbie. Vamos a ver, la barbie, señores. Eso, la barbie. Vaya, ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso, que saquen los mejores bailes. Vamos a ver. Hola, Martita, señores. Muévalo, Martita, porque todo eso es suyo. Uy, 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 cuidado, cuidado. La niadora, Alicia. Vamos, niadora, Alicia. Muévalo, niadora. Eso. No, hijo, el mayor. La niamari, la niamari, la niamari. Bárbara, la niamari, bárbara. Eso, ahí está la niamari, señor. Ahí está la niamari con todos los poderes. Eso, bárbara. Albarenca. Vamos, Albarenca. Los pasos prohibidos, Albarenca. La espalda prohibida. Sa, sa, sa. Pipiripao, pipiripao. Eso. Bárbara, pipiripao. Bárbara, bárbara, pipiripao, señores. Con todos los movimientos. Chayán, Chayán. Chayán, Chayán, Chayán. Eso, Chayán, movelo, Chayán. Hace todos los pasos. Así vamos a ver, vamos a ver. La caída de la hoja, Chayán, la caída de la hoja. Eso. La conejita, la conejita. Vaya la conejita. La conejita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí tenemos a la gente, vamos a ver. Muévalo. La conejita, vaya. La conejita. Ey. Ey. Con los pasos prohibidos. Vamos, Sergio. Joselito. 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 Vámonos, Joselito. Que fuerte ese abrazo. Eso, vamos, Joselito. Muévalo. Eso. Que fuerte ese abrazo. Marguerito. Marruí. Marruí. Marruí, Marruí. 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 La claudia, la claudia. La claudia, la claudia. La claudia. La claudia. Gracias, chambajos de México. Gracias, chambajos de México. Pone quieto a cualquiera. Uuh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda Dios! ¡Todos! ¡Todos! ¡Eso! ¡Vamos con todos así! Vaya, pero miren, para despedirnos fuera bueno... ¡Fuera bueno! ¿Para dónde tienen ese envío? ¿Serio? ¿Serio va a decir? ¡Hola! ¿Serio? 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 vacío salvadoreño hola 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 gracias bueno señores vamos a bailar al ritmo de la martita vamos martita eso al ritmo de la martita vamos a ver vamos martita vamos martita qué bárbara qué bárbara pero muevan se muevan yo no veo que se mueva eso la martita con todos los poderes eso vámonos señores eso martita aplauso para la martita al ritmo de salomón al ritmo de salomón al ritmo de salomón vamos a lo más eso ahí están bien eso don salomón arriba de salomón démosle con todos los poderes eso vamos bárbaro 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 salomón eso ahí está don salomón señores al ritmo de la mía mary el ritmo de chayán vamos allá en el centro al centro al centro ahí al rimo de chayán la caída de la hoja es excelente todos haciendo la caída de la hoja eso vamos a hacer vamos a ver quién puede hacer la caída de la hoja vamos a ver eso vamos a ver vamos a ver quién le hace eso vamos a ver vamos a ver qué es la caída de la hoja la caída de la hoja vamos a ver quiénes la pueden hacer vamos a ritmo de la alicia vamos a ritmo de vacil vamos de arriesgo bárbaro 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 como vuela la dialicia eso bárbaro bárbaro vamos a ritmo de de la a ritmo de la pipiripao de la pipiripao vamos a ver vamos pipiripao muévalo eso rico mami rico sabrosura 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 a ritmo de la barbie bárbaro 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 eso a ritmo de la conejita vamos coneja eso muévalo conejita muévalo muele pajarita vamos conejita a ritmo de la niña mary a ritmo de la chelita chino 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 eso que rico decía ay que rico saber que está comiendo el vecino decían ajá a saber verdad que bueno señores a ritmo de chino a ritmo de guardaespaldas vamos chino los pasos prohibidos chino 1 no hijo de maio si sacudidlo chino sacudidlo oh y la vuelta la vuelta cita la vuelta cita y vamos al ritmo vamos a ver vamos a ritmo de sergio vacil vamos en los pasos prohibidos eso hasta abajo eso y el cañal se perdió se prendió el cañal vamos chino vamos chino la vuelta cita la vuelta cita la vuelta cita eso vamos hasta abajo hasta abajo para arriba para arriba rico rico ay que rico decían a saber que está comiendo el vecino pero ellos dicen que está rico vamos la vuelta pues vamos chino eso bueno gracias amigos gracias por estar siempre conectados con el vacil gracias haganse para allá porque van a patear las cosas ahí vaya vaya agárrense un relax ya te vas chino excelente chino estamos con todos los poderes bueno ya se van algunos ya se van por supuesto o domingo va a estar tardado ahí el bus verdad saluditos a todos gracias por estar con el vacil por supuesto mañana será otro día vamos a ver vamos a cantarles una romántica por supuesto verdad gracias a todos gracias gracias a todos